¡Soy un friki! ¡Soy un friki! ¿Quién hace el también? ¡Soy un friki! ¡Soy un friki! ¡Soy un friki! Venciendo la Playstation 2 Miciándonos al pro Me aburro de ganar de tantos Que me cambio a la Nintendo Al Super Mario Bros O quizás a Link to the Bass Que el porta es un puto friki Que no encuentra la Dreamcast Después del Tekken Tak Túrnamen me escribo un rap En el mayor haz más Conseguí la fiera de la deidad ¿Sel de a qué juegazo? Fripo con el Metal Gear Solid Que no jugó al Metal Slug Sigo siendo un friki de Sony Pobre Robotnik Recuerdo los Lemmings Yo están goblins Por no hablar de los World Odyssey Ni los cerdos del zombie En el Dragon Ball siempre un John Wallen Segundo nivel Y a la hora de hablar de Street Fighter Siempre un Ryu contra Ken Now you can Me parezco al Dante Del Devil May Cry Dragon Ball Me cambió la vida Con los Budokai Encajo piezas del Tete Tengo todos los Mega Macs En la recreativa Flipaba con sonidos del Pac-Man En el GTA más que hacer misiones Y yo fui a matar a troppella a peatones El Sonic Hawk 2 es lo más Juegos de lucha molan más Del Palo Super Smash Bros Yo soy más de la Playstation Que de la Nintendo Square y Disney salió un juego Llamado Kingdom Hearts Me encantan los caretos De los malos feos Del Dragon Quest RPG Es la cadena más larga Es la del Sephiroth El juego de plataformas Que más mola es el Crash Bandicoot Para jugar cuatro players Siempre el Warmo el Bomberman Quien nunca ha hecho trampas Pa' ganar más bolas en el pinball Medieval Tomb Raider El plano espectral del Soul Reaver Marvel Superhéroes Siempre preparado para el Next Level Los de coches Acaban aburriendo Gran turismo Más que nada Es que uno, dos y tres Más de lo mismo Yo me diste desde el Soul Calibur El típico Mortal Kombat El Batman and Robin De Sega Mega Drive Fuera polla La PSP no puede con la Game Boy Touch Yo lo repito ¿Recuerdas el Tetris Y el típico de los marcianitos? Flipo con la NES Y flipo con el Hellwell Y con la Coleco Vision Esa obsesión Lo de la Play y Steam Sega, Saturn, PC One Y Nintendo 64 La Game Gear contra la Game Boy Y no es poco rato La Game Cube La mejor fue la Play Normal y corriente La Xbox salió Pero en tamaño gigante Para un pique con los colegas Siempre un Revolution Soccer De fin a los cuantos Y tengo del 1 al 12 En todos sus tiempos Son mis videojuegos favoritos Yonki necesita droga Y yo con todas las necesito Los mejores personajes Son Solid Snake, Squall Y tanto ante el Inglas Y el Soratidus Goku, Riku y Klaus No me mola nada Lo de los juegos online Tampoco el mando de la Wii Ni la consola de Bill Juego a lo Karin of Time Viciémonos a la lunda No me lo niegues Sé que a escondidas Kuka vas al Rugrat Son y Mucha absorbe almas Que yo antes era del FIFA Odio ver cuando muere Aérez Vaya tetras que tiene FIFA Combos complejos Como en el Super Dragon Ball Z Yo me crezco haciendo un rap Como Mario Comiéndose la El Donkey Kong Se cansó de tirar barriles Escojo al Yoshi Mario Party Porque es viejo y verde Como Muten Rossi Y vicios con el Hugo Lo daban hasta en Telecinco La espada llave de Stora Me eligió a mi por ser distinto Tengo juegos hasta de los Simpsons Llegué a la Cristal Con los 250 Y un Pokémon Consolido Deciden Evil Robocopter Tugas niña Para si TV Recuerda guardar la partida Siempre antes de morir Chrono Trigger Squad Con Toriyama Son la osca Un Chocobo de oro Con Cloudy Voy chocándome a posta Me vigio tanto A tantos juegos Que me quedo hasta las tantas Para que mentir Si a mí el Speed Freaks Me la levanta El Micromachines Es de los pocos Que tengo Platinum Con el EYetoy Siempre acaban bajando Los vecinos Shenmue Ten Crisis Ape Escape Y Beautiful Joe Vaya tiempos Aquellos del Reading Go Tiempo de espera Y créditos Para ver un puto Gamehaker Lo que más jode es perder Contra el malo final Por un punta joder Gamehaker